Ojalá noticias. Parceleros de Baní denuncian que autoridades del IAD intentan despojarlos de sus terrenos, de los cuales tienen títulos de tierra entregados en gobiernos del PLD. Quiero que sepas, experta en finanzas Liliana Rodríguez Álvarez, resalta importancia de ver las obligaciones de pago en el futuro y el tipo de deuda que se contrae para evitar caer en incumplimientos. El candidato presidencial del PLD Abel Martínez proclamará este fin de semana a candidatos a alcaldes en Santiago, Puerto Plata y María Trinidad Sánchez. Muertes y contagios por cólera en Barahona. A comunitarios les preocupan los casos de cólera y el interés de autoridades competentes por quitarle impacto al brote u ocultar información. Experto agropecuario Carlos Segura Foster recuerda al Ministerio de Agricultura que el mundo no comenzó en el 2020. Indica gobierno de Danilo Medina redujo la pobreza extrema de 9.9% a 2.70%. China declara no hemos olvidado la deuda de sangre que tiene la OTAN con el pueblo chino. Ex presidente de Uruguay José Pepe Mujica llama a la unidad de Latinoamérica de no juntarnos seremos débiles, nadie nos regalará la prosperidad. Naciones Unidas recuerda a Uruguay que el agua para consumo humano debe estar por encima de sus usos industriales. La mejor forma de hacer frente a las olas de calor y evitar sus graves consecuencias es proteger y conservar el mayor climatizador que existe en el planeta. Europa discute ley de restauración de la naturaleza. Se cumplen los 207 años de la partida física del prócer de la independencia de Venezuela Francisco de Miranda.